¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces eso? Bueno, estaba tratando de relajarte, de que te relajes un poco. ¿Tú no eres el sabio? No lo soy, pero escucha. Yo estoy tratando de que te relajes y yo todavía pienso que tienes que hablar con mi hermano Jay. Yo pienso que si el sabio hubiese estado aquí, eso ya se hubiese hecho. Yo no voy a hablar con Jay. ¿Tú viste lo que hizo Jay? ¿Lo dejó claro? No importa. Mira. Le dimos la oportunidad, ¿no? Lo intentamos. Ahora vamos a hacerlo de mi manera. Vamos a arreglar esto. Esta noche. ¿Cómo demonios? ¿Vas a hacer eso? Voy a reconocer a solo. ¿Escuchamos?